¿Qué mierda haces? El niño no... Creí que la sangre no importaba. Ese era el puto propósito. Es el hijo de mi esposa. ¿Vengador se cogió a tu esposa? ¿Y quieres salvar al mocoso? ¿Qué putas te pasa? Le hice una promesa. Ahí lo tienes. Todo lo que querías, él está parado ahí. ¿Y ahora dudas? Solo déjalo. ¡Jódete! Eres más débil que él. ¡Jadio! ¡Jadios! ¡Sí! ¡Despídete de tu escudo!